Sí, hoy en día se lanza la instalación de los cargadores eléctricos para el proyecto de taxis eléctricos en el aeropuerto. Es un evento sumamente importante porque es lo que habilita que los taxistas concesionarios, que fueron pioneros en adoptar esta nueva tecnología, en efecto puedan realizar sus operaciones sin ningún inconveniente. Bueno, ha sido muy diferente, se siente uno muy diferente manejar un carro eléctrico. Él es muy confortable, es muy seguro, la gente queda muy contenta con el viaje porque es un carro totalmente de cero contaminación, libre de gases, la gente queda muy contenta porque es un carro muy confortable, de todo lo tiene. La gente queda muy, muy contenta con el viaje que se hace en este carro. Me parece que sea muy bueno. Y digamos los beneficios son que digamos que él tiene cero contaminaciones, el dinero se va economizando más por motivos de que el carro no está gastando combustible. Bueno, es una ventaja muy grande para nosotros y aún no es más tranquilo que no tiene que andar buscando cargadores en la calle, andamos buscando un cargador que en cuenta crece, el cargador, y aquí la ventaja es que tenemos que manejar todo el día entero y el carro ya queda cargándose aquí. Al día siguiente mi compañero viene a recogerlo y ya tiene la carga con 100% de carga. Es muy importante para nosotros. Y el carro que ha guardado aquí en el cargador es deliciosa. No, 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 no.